Estamos viendo a Fernando Rodríguez Se está enfrentando a César Nicasio En encuentro más por el Metro Primavera, sexta categoría Aquí en la cancha 5 de Barragán Se estira un drive muy potente que va quedándose contra la red Fernando que aguarda el saque de César Nicasio Y viene un muy potente drive de Fernando Y va a frotar con el globo Responde aquí con drive otra vez Contra el revés de César Nicasio Está tirando un drop Pero esa pelota se le ha quedado en la red Ahora César deberá sacar nuevamente Falta de César Nicasio Tiene que dar nuevo servicio Pelota ancha Fernanda Va a sacar otra vez César Nicasio Perdón, no está bien Quien saca es Fernando Rodríguez Cinco iguales Cinco iguales del partido Momento caliente de definición Tiene el saque de Fernando Y saca con toda la potencia del drive Responde César Giro al revés Otro revés Responde con el drive César Volteris Volteris Se le queda en la red A César Volteris Ahora tiene que sacar otra vez Falta Segundo saque Segundo saque Potente Al revés Fernando Ahora tiene el drive Fue muy rápido, muy potente Ahora tiene un globo Y lo revés Pelota 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 larguísima de César Ahora aquí Fernando Rodríguez Cuando nos buchan Para el carrer de nuevo Miren el saque ¿Dónde? No sé si se tendrá ahí Un juego muy intenso Aquí en la cancha 5 de Barragán Por el encuentro de Pribavera Un gran punto De Fernando Llegó la bola al fondo César lo iba a pasar Este es Fernando aquí En este partido El encuentro de Pribavera Para Seca la teoría Para Segundo saque Gracias